Tenemos algunas voces que hablan de que sobran 100.000 vínculos públicos que se podrían suprimir, otros que preguntan qué pasó con los 70.000 que aparecen en estos años del 2005. Algo bastante especial, porque en lugar de estar explicando lo que es el último quinquenio, estamos remontándonos hacia atrás, ¿cómo podríamos ir 15 años hacia atrás más? Pero lo importante para que la población tenga la información necesaria es que estamos hablando de 67.817 vínculos. Lo hemos dicho muchas veces, una cosa es la persona que trabaja en la función pública y otra cosa es el vínculo que tiene. Una misma persona puede tener más de un vínculo porque trabaja como profesional en un lugar, un vínculo, y trabaja como docente en una universidad, por ejemplo, y es otro vínculo. Hay que ir al origen del tema, y el origen es que durante 10 años estuvo prohibido el ingreso a la función pública por un tema de acuerdos políticos de un partido de gobierno, y eso significó que quienes tenían que desempeñar función pública, como ministros, etc., gobernar, empezaron a utilizar mecanismos bastante extraños y tristes como exigir que quienes venían a trabajar se transformaran en empresas unipersonales, con un único empleador que era el Estado, que le aumentaban la misma oportunidad y cumplían el mismo trabajo que los demás, pero como una empresa unipersonal que no tenía ningún tipo de derecho, cosa que se perseguía en el Banco de Previsión Social y en la Impositiva para las empresas privadas. Allí, la primera gran regularización es tomar conciencia de la irregularidad de ese tema, sobre la que opinamos durante muchos años en contra, y por otro lado, darse cuenta que si esa gente reclamaba tenía todos los juicios ganados. Por eso, en el 2005, con claridad, ese es uno de los grandes regularizaciones. Luego tenemos las regularizaciones que tienen que ver con organismos que no tenían claro que debían incluir, y que el Servicio Civil en este tiempo apuró. Y ahí es donde la nueva tecnología de Servicio Civil ha permitido que aparezcan nuevos vínculos que antes no estaban. Lo mismo ha sucedido con el incremento en educación y en salud, que era reclamado, y lo mismo sucedió en seguridad pública, que era lo reclamado. A pesar de todo eso, en el Poder Ejecutivo y en los entes industriales y comerciales, hay más de 3.000 vínculos menos que los que había antes. Y donde hay incremento es en educación, en salud, en lo que todos hemos sostenido. Ahora, nos están hablando de la supresión de las vacantes, que se van a bajar progresivamente 70.000 puestos de trabajo y a veces se habla hasta de 100.000. Bueno, primero que depende de cuál es la filosofía que se aplique. Para un Estado neoliberal, un gobierno que no presta servicios sociales, tiene muy poco margen para poder tocar, porque no puede bajar los docentes, no puede tocar la cantidad de prestación médica, salvo que lo tercerice o lo privatice totalmente. Segundo, nos pasamos hablando de la gente que debemos cuidar, las cuotas de discapacitados, de afrodescendientes, de personas trans. Por primera vez en Uruguay, este año 2018, pudo cubrir la convocatoria a todas esas personas. Lamentablemente, las personas no salvaron las pruebas. Por eso, Servicio Civil va a ser una modificación para poder darles curso de nivelación. Pero no nos engañemos más. Si no hay provisión de vacantes y se reducen, no entrará más un funcionario con discapacidad, no entrará más un afrodescendiente, no entrará más una persona trans. ¡Gracias!